...se consagra como la Yarpay argentina, por eso interpreta el tema que Fernando López Rossi compuso para la diva de High School Musical, canta, Quiero ser una estrella, Vale Baroni! Oh, sorry darling, las flores ya pasaron de moda! No digas como lo haces, que no se entere nadie como lo logras Ser una estrella no es fácil, más bien si nace pero igual hay que ponerse a trabajar y practicar para cantar a tu alma, bailar a quien sube, pero también soñar No digas como hay que hacer, para subir a un escenario a mi sal Hay que olvidarse de todo De ningún modo se nos tiene que votar si algo está mal No hay que dudar, para cantar a tu alma, bailar a tu alma, bailar a tu alma Que todo irá genial Yo también quiero ser una estrella, para un lugar para un alma Yo también quiero ser la más bella, eso no puede pasar Porque si quieres rupar, mucho tienes que mostrar Y de todas las mejores, chicos a mí No digas como lo haces, que no se entere nadie como lo logras Ser una estrella no es fácil, más bien si nace pero igual hay que ponerse a trabajar Y practicar para cantar a tu alma, bailar a quien sube, pero también soñar Yo también quiero ser una estrella, no hay lugar para un alma Yo también quiero ser una estrella, eso no puede pasar Yo también quiero ser una estrella, no hay lugar para un alma Yo también quiero ser una estrella, eso no puede pasar Porque si quieres rupar, mucho tienes que mostrar Y de todas las mejores, chicos a mí Ay, ya lo sabía